Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta ti, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, en tu cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechemos la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti, y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar, con estas copas de licor Que simbolizan a la vez, un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sea tu día de ilusión, con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol, y estés contenta de vivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, este cantar Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 felic Gracias por ver el video